Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar cómo hacer un corte circular en un panel de lana de roca. Veréis que en la obra lo que nos encontrábamos y la manera de proceder. Pero en esta introducción os explico las herramientas que necesitaremos. Lo primero, un nivel con el que marcaremos los plomos para marcar en el panel de lana de roca el diámetro del tubo. Lo segundo, un taladro con una broca larga para atravesar el panel, porque los cortes los haremos desde arriba. Lo tercero, un rotulador para hacer estas marcas. Lo cuarto, una radial de batería pequeña con la que haremos los cortes de las chapas. Lo quinto, un juego de tijeras por si hay que repasar los cortes que hagamos con la radial. Y por último, una navaja con la que hagamos el corte de la lana de roca del panel. Ya veréis el proceso en este vídeo. Aquí al llegar a la obra nos encontramos la chimenea y el agujerito que vamos a hacer es este tubo que os he señalado. Aquí vamos a hacer un peto de panel y un techo también con panel de lana de roca. Faltaba estructura y esta chimenea coincidía con el panel de lana de roca y pedimos que lo retiren. Estos son los paneles de lana de roca que vamos a colocar que habrá que cortarlos y manipularlos. Pesan 20 kilos por metro cuadrado. Una vez se han colocado, gracias a la ayuda de un toro en la obra, nos han quitado ya la chimenea y nos han dejado un trocito de muestra del tubo. Este trocito de tubo es el que nos permitirá hacer la marca circular para hacer el corte. Aquí ya se ha quedado marcado y veis una línea roja pequeñita. Esto le hemos dado 3 centímetros de holgura para que cuando hagamos el corte de la chapa superior y quitemos la lana de roca, nos permita marcar el círculo en la chapa inferior y poder hacer el corte. Aquí veis el operario, está quitando ya la chapa, cortándola, acabándola de cortar y una vez cortada, cogeremos con una navajita y empezaremos a quitar la lana de roca para vaciar el panel. Llevamos botas, gafas, cascos y se había dejado los guantes. Ahora se los coloca porque ya he visto que la lana de roca le pica y que además se puede cortar al hacer los trabajos. En esta obra y en todas usamos todos los EPIs y la protección necesaria para hacer los trabajos con seguridad. Y una de las cosas importantes es mantener siempre la zona limpia. Nosotros al acabar los trabajos siempre dejamos las zonas recogidas o intentamos dejarlo para que sea más fácil trabajar. Una vez que ya ha pelado el panel, quita el machimbrado que le cuesta aquí una chapa, la está cortando. Y puede hacer la marca en la chapa inferior. Veis como ha dejado 3 centímetros de holgura le permite poder marcar la chapa inferior. Todo lo hemos hecho cortado desde arriba porque abajo hay una chimenea grande que no nos permite trabajar y hacer el corte desde abajo. Veis el corte se hace con una radial pequeñita. Aquí ya está terminado y veis que el... La tubería pasa correctamente. Queda ajustada pero con un poquito de holgura para que pueda subir y bajar el tubo. El corte ha quedado centrado y ajustado. Y así hemos dejado perfecto para que luego si lo sellan lo dejen completamente bien ajustadito y sellado. Una vez que hemos acabado, se barre la cubierta y trabajo acabado. Bueno, pues ahora ya sabéis de la manera que hacemos los cortes en los paneles de lana de roca cuando son circulares. Espero os haya servido. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y espero veros en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!